Soy todo Lucho Todavía aquí Y te sigues en Nueva York Regresaste a Lima Te fuiste a Francia Para España Nueva York Y ahora te veo en Lima Lucho Yo soy el poeta de la rumba Soy danzón Y el eco de mi tango Soy la misión de mi raíz Y la historia de mi solar Soy la vida que se va Ahí que se va Son dos colores Del vaso de collares Para que me arraíste buena Yo soy aquí Y soy picante Son dos colores Del vaso de collares Para que me arraíste buena Yo soy aquí Soy el vaso de chacón El vaso de opatala La risa de maya La valentía de ocu La bola o el trombo El lenguaje Opa Sire, sire Sire, sire Yo soy avenida Ya ven en su La raza del cruz y la mano El hombre que le dio la luz a pepí El cazador de la duda Soy la mano de la verdad Soy areyne Soy conciencia Soy lorula Canta mi coro Soy areyne Soy conciencia Soy lorula Repítelo otra vez Soy areyne Soy conciencia Soy lorula Arriba Perú Arriba Perú Soy areyne Soy conciencia Soy lorula Dale trombón Soy areyne Soy conciencia Soy lorula Soy lorula Soy areyne Soy conciencia Soy lorula Mira Ya llegaron las horas Ya analicé bien tu ley Tú dices que eres el rey Soy areyne Soy conciencia Soy lorula Soy conciencia A través de mis canciones Siempre digo la verdad Soy el paso del ecuá Por eso tengo fortuna Soy areyne Soy conciencia Soy lorula Soy el artista Llorula Que hay no lo aguantó Por una noche Mi boca Y ese soy yo Soy areyne Soy conciencia Soy lorula Soy los que va a levantar Soy la cabeza Soy el niño Y el ratón Yo soy Bamba Yo soy Cuba So areyne Soy conciencia Soy lorula Y tengo amigos Sántero Y otro que es a la cual Somos hombre Y más amigos Y muchos que no son Soy adoré Soy nociente Soy lorula Y si tú tienes problemas Porque todo es fácil Te corriendo a ver a una Cuéntame Soy adoré Soy nociente Soy lorula Y si tú tienes problemas Porque todo es fácil Te corriendo a ver a una Cuéntame 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 ¡Gracias! 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 Tú domina mejor en la tierra Tú domina mejor en el cielo Con una yo lo que quiero que me dé mi sencilla, para cantar conmigo, y en todo lo que me pida, te juro que no eres. Amparame, dame tu la bendición, para enráname el corazón, te prometo que el esencia de tener un par, siempre la defiende. Amparame, Amparame, protégeme. Amparame, 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 como dice, Amparame, falta otra vuelta, otra vuelta otra vez, Amparame, spray y mambo, Amparame. Sigue loco con el tumbado que falta una rueda, Amparame, Amparame. Amparame, Amparame. Amparame, Amparame. Amparame, Amparame. Ahora sí, Amparame. Con la mano para arriba. Amparame. Amparame. Pero cuídense todo el mundo, que se cuide, que se quiera, que todas las bendiciones del mundo lleguen hacia ustedes. Amparame. Pero cuídense todo el mundo, que se cuide, que todas las bendiciones del mundo lleguen hacia ustedes. Amparame. Amparame. Adiós, adiós, adiós 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 Gracias.